Un café, una revista, una aplicación. Esos gastos pequeñitos que pueden pasar inadvertidos pueden a la larga causar un daño sustancial a la economía. ¿Cómo saber si se tiene una infestación de estos gastos? Basta minar tu billetera el día de pago sin poder explicar a dónde se ha ido el dinero. Praticamos con Erika Leysak, directora general de estudios sobre el consumo de la Profeco, para saber cómo podemos eliminar estos gastos o miga que lastima nuestras finanzas personales. Los gastos o miga son gastos que no tenemos previstos, que no tenemos presupuestados, que salimos y se nos antoja algo y lo empezamos a comprar o incluso que se nos empiezan a hacer hábitos. Se nos hace un hábito a lo mejor comprarnos un café diario o comprarnos una botella de agua y ese tipo de gastos como no están dentro del presupuesto que nosotros tenemos para gastar, bueno, al final acaban siendo gastos grandes. La Procuraduría Federal del Consumidor indica que una persona puede gastar al año hasta 20 mil pesos en este tipo de gustitos. Una cifra considerable si se recuerda que el ingreso mensual por familia ronda los 11 mil pesos según el INEGI. Pero ¿qué tan importante es el daño que estos gastos pueden causar a nuestras finanzas? Puede ser, por ejemplo, el café. Es poca la gente que hace el café en su casa y que se lo lleva a veces en su termo, sino que salen y compran el café en la calle, ¿no? Entonces lo que vemos son el café, los cigarros, las revistas, son como los productos que más hemos visto que se pueden llegar a comprar y que se pueden identificar como este tipo de gastos hormiga. Si tomamos un café diario de lunes a viernes, tomando en cuenta que el café nos puede costar más o menos como 14 pesos, o sea, en promedio el café diario, al cabo de un año te puedes gastar más de 3 mil pesos. Otra cifra que también se ve como bastante grande son los cigarros, ¿no? Los cigarros no son baratos, ¿no? Entonces hicimos un cálculo de si estamos comprando a lo mejor 3 cajetillas de cigarros a la semana por 40, 45 pesos más o menos que cuesta cada cajetilla, al cabo de un año ya te gastaste 6 mil pesos, 6 mil 400 pesos más o menos es lo que te gastarías al año. Entonces si vas sumando todo eso al final, o sea, entre los cigarros, el café, los chicles, la botellita de agua, te puedes llegar a gastar hasta 20 mil pesos al año y al año pues ya suena bastante, ¿no? O sea, son 20 mil pesos que efectivamente pues pudieras estar ocupando en algo más. Para empezar a fumigar tus finanzas, la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros recomienda seguir tres sencillos pasos. Primero que nada, identifica cuáles son esos gastos variables que podrían estar dañando tu economía, unas papas, aplicaciones móviles, una revista, etc. Luego, debes sumar lo que ese gasto representa la semana, al mes y al año para reconocer el verdadero impacto que esto tiene. Por último, elimina. Busca opciones para reducir el impacto de estos gastos, ya sea llevando comida desde casa, eliminar esas aplicaciones que realmente no usas, dejando de fumar, etc. Lo principal es tener un presupuesto. O sea, nosotros solemos hacer un presupuesto de gastos grandes, ¿no? O sea, tenemos presupuesto de lo que se paga de renta o lo que se paga de hipoteca, de lo que gastamos en el carro, de la gasolina, de la comida, pero no tomamos en cuenta como esos pequeños gustos que además también pues nos merecemos a veces comprarnos, ¿no? No se trata tampoco de hacer como un gran sacrificio, sino de que efectivamente pues también tengamos un presupuesto destinado a este tipo de gastos. O sea, que estemos conscientes de que es un gusto nuestro a lo mejor tomarnos un café diario y que lo tomemos dentro de nuestro presupuesto y que dejemos a lo mejor una pequeña parte, un colchoncito de dinero, ¿no? Que nos permita a lo mejor un gasto extra, un gasto adicional o una propina que queramos dar, ¿no? Y que, pero que nos limitemos, ¿no? O sea, que ese gasto no lo superemos. No olvides que en esta era digital también hay que considerar los gastos en comunicación. Cuando hagas tu presupuesto mensual, recuerda lo que ocupas en saldo para tu celular, las aplicaciones móviles y tu conectividad a internet. Ahora los teléfonos inteligentes nos permiten pues hacer muchas cosas con ellos y también puede llegar a ser un gasto hormigua cuando empezamos a bajar cosas que cuestan, ¿no? Por ejemplo, música, por ejemplo, juegos, por ejemplo, hay algunas aplicaciones, algunas app que cuestan, ¿no? Y eso también a lo mejor como son gastos chiquitos pues también se pueden ir acumulando, ¿no? Y también hay otro tipo de gastos que también hacemos en el hogar, por ejemplo, en el sentido de telecomunicaciones, cuando contratamos esos paquetes de cable, televisión, internet, ¿no? Ahí también hay que ver y es muy importante que la gente conozca sus patrones de consumo, ¿no? O sea, qué tanto es lo que efectivamente utilizamos de cada uno de estos servicios y ver cuál es el proveedor con el que más nos conviene tener el servicio, ¿no? O el que se ajuste como mucho más a lo que yo efectivamente necesito. Claro, se puede dar el caso que contrato 50 mil megas y también tengo que estar en mi casa. Exactamente. O que a lo mejor tienes llamadas gratis que a lo mejor no estás utilizando, ¿no? A veces el proveedor del servicio te puede dar números gratis de llamadas a celular y que los aproveches, ¿no? Y que los aproveches realmente en los números que efectivamente estás utilizando. Con imágenes de Axel González y edición de Laura Labasano, reportó para Jarris.com, Marta Elena Violante. ¡Gracias!